Música Hola gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez de... ¿Qué hay en la caja de Chales? ¿Qué habrá en la caja? Y bueno mi gente, como pueden ver, hoy empezaremos con nuestro primer retro en el canal Cállate, pues ¿Cómo es, gente? Nada Y empezaremos con una ronda, piedra, papel o tijera Obviamente el que pierda se le puso una venta y revisa la caja en la caja Obviamente yo voy a ganar yo porque soy tu dulce de explosión Ahorita empezaremos con la ronda, pero el dice que son 5 objetos Cada quien tiene 5 objetos ponerle al que le toca Vamos a comenzar Piedra, papel o tijera, 1, 2, 3 ya 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 Bueno, mi gente, voy a buscar los objetos y la venta para tapar los ojos Bueno, mi gente, ya le vendamos como cómodo, ya le vendamos los ojos a 7 Vamos a proseguir a ponerle los objetos O sea, no botes nada, venga Pon, 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 ya quiero pegarle ¿Ya pusiste algo? Sí ¿No te estás en juego? ¡Ay! ¿Estás ahí? ¿Seguro? Sí Pala, tu cosita, chamo ¡Va, va, va! No toqué nada No toqué nada No, no Me toqué el cosito ¡Ay, qué es eso, mano! y aquí está para siempre la bola para siempre la bola ¿Qué es eso? para que se está rompiendo es una cucaracha es una cucaracha una cucaracha ¡Una cucaracha! ¡Una cucaracha! Bueno miren la que estoy poniendo yo, cucaracha me toca a mi. Es una él, una yo. Creo que es así, ¿no? No sé. Tampoco me interesa. Bueno, no me toqué nada. Ya te lo puse, mami. Ya fue fumando y... Por aquí, por aquí. Por ahí no está tocando nada. Por ahí no está tocando nada. No es una de las llaves. ¡Aaah! Pero no te pongas esta. ¡Empestido de oro y el ose a! 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 Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Qué mierda! ¡Espíjate! ¡Espíjate! ¿Qué? ¿Ajá, qué? ¿Qué? Es sobrante. Bueno, mi gente, llevamos una a una. Ahora me toca a mí como nuevamente. Vamos a poner el objeto. Ven, dame tu mano. No, yo sé por donde me quedas. Ay, vale. Por aquí ya. Ojalá que sea todo raro. Uy, ¿qué es eso? Sí. ¿Pusiste otra vez la tina? No sé bien. Me huele que... que hago como con un vaso, ¿no? Una taza. Es agua. Parecía... ¿Jabón? Sí. ¿Criolina? Ja, 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 ja. ¿Te has hecho? ¿Qué? ¿Dónde te vas a...? ¡Uy, pero el gente parece un cúbega! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Si quieres lo voy a poner acá. No seas buena mierda, vos. ¡Ja, ja, ja! No, me rindo, ¿qué es? ¡Ja, ja, ja! Esto pasa con pega. ¿Qué? 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 Una pega. Una pega. Pero no sé. Es pega pero con algo más. Se pega. ¿Se me da la cabeza la deuda? Tan chiquita, muy cólico. Adivina qué, pero agarra siempre completa Siente como... Mierda No, no voy Adivina pues Tierra ¿Te rinde? Sí Bueno mi gente, aquí tenemos lo que le vamos a poner a Clayna Así que vamos a comenzar Venga amiguito, pásame tu mano Yo mismo busco Ajá ¿Para qué es algo malo? ¿Qué es eso? Parece una mata Es un pino Ah, es el pino ese que tienes por ahí Dí, tiene que decir Te da un nombre papá Pero no suena, suena, suena como allá Es un pino mano ¿Tiene un nombre? ¿Un cactus? Un glitón Bueno mi gente, aquí tengo los objetos O lo que ustedes... ¿Los están...? ¡Alguna! ¡Ayúdame lo bueno! ¡Ayúdame lo bueno! ...y nos llaman Y bueno yo poniendo esto, ya serían tres y tres Nos estarían los dos Así que vamos a proceder Ya está listo No ponga la cara así Sí, ajá, así. Dale, busca, ve. Uy, uy. ¡Ey! ¡Ey! Ya lo quiero. Ya lo puse en un lugar. Déjalo, déjalo aquí, escuchamos, lo estás tocando. Déjalo, déjalo, lo estás tocando, ¿sabes? Déjalo, déjalo, déjalo. Es una vaina de decoración, ¿verdad? Eh, no. Me rindo. ¿Qué? ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¡Pero déjame la mano! Con cuidado. Ajá, se ve movimiento, gente. Se ve movimiento. Ajá, esto es una marca. Supuestamente yo. ¿Qué es eso, Ale? No, mano, mira. Dale, dale, que te queda. Papel higiénico con jabón. Seguro que jabón. Papel higiénico con crema. Crema de tal, por lo que se ve. Eso es un clic raro. Ya, me rindo, me rindo. Papel higiénico. Mi gente, yo poniendo esto ya lleveremos 4 y 4. Cuando quiera. ¿Qué? ¡Pero déjame! ¿Qué sé? ¿Qué sé? ¿Qué sé? ¿Qué sé? Listo cuando quiera. ¿Listo? Sí. ¿Donde yo quiera? Sí, señor. ¿Ya está listo? Sí. ¿Donde yo quiera? ¡Muévela! Vamos a ver que sea. Uy, se tiene una hija rara. ¿Quieres tocar? ¿Qué es eso? ¿Dónde está? Me gusta. Uy. Otra... Es una piedra, ¿no? ¿Por qué? No la puedes sacar de la caja. Una alcaparra. ¿Una alcaparra? No sé. Una alcaparra acá. Una paz, una paz. Tiene un alcaparra muy bonito. Cualquiera ciudad. Vamos a ver ya. No la muevas. No estoy moviendo nada. No estoy moviendo nada. No la muevas. No estoy moviendo nada. Ahí está puesta, hermano. Yo no sé nada. Eh, eh, eh. Ahí. ¿Una jabonera? No. No. Un spray. No. Un spray. Un spray tan chiquito, mongolico. No, no. Es un bálsamo. Lo vamos a hacer para mujeres. Sí, ¿verdad? No, no sé. Sí, sí. Es un bálsamo. Y bueno, mi gente. Como pueden ver ya terminamos el reto. 5 y 5. Quiero mandar un saludo a nuestro profesionador. Como siempre. Aquí arriba está la red. Están Josep y sus músicos. Aquí arriba. Aquí abajo las redes sociales. Entre Dora Bess y su cuenta personal. Bueno, mi gente. Si nos quieres seguir en nosotros en nuestras redes sociales. Solamente aquí abajo estarán las mías. Y aquí arriba para hablar de Violeta. Y bueno, mi gente. Aquí fue el video de Odu. Si te gustó mucho el video. Haz un comentario. Que parte te gustó más. Dale un buen like. Y suscríbete. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Exacto. Así que, ¡Adiós!